¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 33 en el que vamos a seguir trabajando con la agregación de preguntas a nuestro curso, al banco de preguntas. Te saludo a tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. Accedemos rápidamente a la plataforma. Nos logueamos con los datos de administrador del sitio. Nos vamos a página inicial del sitio y elegimos un curso en el que vamos a agregar este tipo de preguntas. El curso es curso formato semanal. Vamos a darle clic a este botón de menú de acciones y posteriormente al botón más. Ahora nos vamos dentro de la pestaña administración del curso a la parte inferior para trabajar con el banco de preguntas. Vamos a preguntas y vamos a agregar una nueva pregunta. Crear una nueva pregunta de tipo falso verdadero. Una forma simple de pregunta de opción múltiple con solamente dos opciones falso o verdadero. Lo agregamos. Tengo por acá ya dos preguntas que voy a utilizar. En nombre de la pregunta vamos a colocarle un título a nuestra pregunta, un nombre para poderlo identificar de los demás. Texto de la pregunta. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Lo que deseas que vean todos los usuarios sin importar si la respuesta que colocaron es correcta o incorrecta. Respuesta correcta para esta pregunta. Moodle es un CMS. Falso. Respuesta correcta. Falso. Acá puedo especificar una retroalimentación para la respuesta verdadero y una para la respuesta falso. Ahora simplemente doy clic al botón guardar cambios. Y de manera muy sencilla ya hemos creado una pregunta de tipo falso verdadero. Vamos a observar su contenido. Aquí lo tenemos. Moodle es un CMS. Vamos a darle clic al botón rellenar con las respuestas correctas para ver qué falso es la respuesta correcta a esta pregunta. Vamos a cerrar vista previa. Voy a agregar otra pregunta de este tipo para que nos quede claro. Le coloco un nombre de la pregunta. Acá coloco la pregunta. Esa es la pregunta. Puntuación por defecto 1. Respuesta correcta es verdadero. Coloco retroalimentación para verdadero. Retroalimentación para falso. Y ahora simplemente le doy clic en guardar cambios. Listo. Ya tengo la segunda pregunta de tipo falso verdadero. Vamos a observarla. Aquí está. Moodle requiere de un servidor web verdadero. Es la respuesta correcta. Cerrar vista previa. Y de esta manera hemos agregado preguntas de tipo falso verdadero a nuestro banco de preguntas. Cabe mencionar que esas preguntas todavía no pertenecen a ningún cuestionario. Esas preguntas existen en el banco de preguntas y están esperando a que nosotros creemos esos cuestionarios para posteriormente incorporarlas a los mismos. Vamos a dejar hasta ahí este video donde aprendiste a crear preguntas de tipo falso verdadero. Nos vemos hasta la próxima.